que tal amigos bienvenidos a un video mas en este canal de siembras y cosechas hoy les voy a conocer un video de lo que muchas veces me han preguntado de en que mes es cuando debemos podar nuestras plantas de cítrico y ahorita les voy a dar mi recomendación lo que yo siempre lo he hecho siempre lo hago finalizando el mes de octubre como también ya que es cuando se esta finalizando lo que es el periodo de invierno como también se realiza cuando lo que es el final es del mes de abril ya que es el periodo cuando esta iniciando el mes de la temporada de invierno entonces estos cambios es cuando nosotros aprovechamos para poder realizar nuestra poda ya que si lo hacemos a mediados de invierno nuestras plantas van a echar demasiados hijos y por esta razón nosotros lo que estamos realizando es tener un poco mas de trabajo en cambio si lo hacemos en estas etapas que yo les estoy recomendando los retoños van a ser menos entonces por esa razón es que se realiza en ese momento y ahorita vamos a comenzar nosotros a apoderar esta planta ya que en todo el invierno no lo hemos podido hacer entonces por esa razón hay un poco retoños que ya están un poco grandes y ahorita vamos a comenzar a realizar como también les decía estas podas se hacen porque es la etapa cuando hay cambio de temporada y esto nos ayuda a nosotros a que tengamos ya que aprovechemos el verano cuando queremos nosotros pegar nuestras plantas ya que al momento de podarlas nosotros sabemos de que esto estimulará a la planta la floración y por esa razón nosotros obtenemos mejores cosechas como les decía siempre cuando vamos nosotros a apoderar una planta siempre hay que pensar de que es una planta que nosotros necesitamos que produzca que produzca bastante y por esta razón nosotros necesitamos aclarar nuestra planta no dejarla como una como una planta o como que fuera un estilo sino que únicamente vamos a aclararlo para que esta planta pueda entrar más el sol y por esa razón pueda cosecharnos a nosotros los limones entonces por esa razón mi recomendación es tampoco quitarle demasiado ya que entre más ramas tenemos más solución vamos a tener únicamente cortarle los retoños que a simple vista podemos ver como estos que estoy cortando así vean que tamaño tienen y estos están únicamente haciendo sombra y están haciendo estorbo a las otras ramas que si están ya a punto de cosechar entonces amigos este es lo que se realiza a una planta de cítrico para poder aclararla y que pueda producir y como les decía estos son los meses indicados para poder realizarlo ya que también fueron los periodos que yo les dije que se realizan en la entrada del invierno como en salida del invierno solamente amigos ahí hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!